Bueno, nos encontramos frente a un árbol que todavía no ha sido podado. Se puede ver su gran cantidad de ramas, es impresionante. Digo, se ve espectacular. Digo, la idea es lograr una alta producción, buenas ramas y que el árbol se mantenga lo más joven posible. Bueno, aquí por lo que se puede observar, ya este árbol ya ha sido podado y este que está aquí también ya ha sido podado. Digo, simplemente capaz por la cámara no se pueda alcanzar, a ver. Pero, a ver así si acerco, se puede observar todas estas pequeñas ramas que son las ideales para que produzcan. Excelente calidad, estoy sacando todos los dardos, dardos como estos. A ver si se puede apreciar, ahí van como estos los estoy retirando. Porque a pesar que son de buena producción, en ese dardo habría dos o tres frutos que para el raleo lleva más tiempo. Sin embargo, estas ramas así, simplemente te da uno o dos frutos simplemente por cada yema. Digo, es para acelerar lo que es el raleo y para tener ya de entrada un uniforme producción. Más o menos se puede ver la cantidad de ramas que van quedando. La idea siempre es dejar un estilo esqueleto de pescado y ramas bastante pequeñas. Bueno, digo, cuando no se tiene este tipo de calidad de rama, simplemente se opta por dejar dardos o lo que podamos encontrar en el camino. Pero la idea es rejuvenecer todo el árbol, recuperarlo y más o menos en eso estamos. Por ejemplo, ya retiré los rebrotes del pie. Ahora lo que se saca, por ejemplo, son chupones como este. Esto es un chupón. Comúnmente siempre preguntan cuáles son los chupones. Es un estilo chupón. Aquí adentro puedes observar este y este que está aquí. Son más o menos clásicos chupones que uno simplemente los va retirando. Agarramos, vamos sacando de a uno y ya una vez retirados los chupones, el árbol cambia notoriamente. Muy bien. La idea es más o menos todos los años la poda se va modificando un poco. Porque el árbol va modificando porque es un ser vivo y nosotros tenemos que ir adaptándonos a él. Más o menos es muy difícil llegar a hacer una poda igual un año al otro. Más o menos los conceptos siempre son los mismos. Pero se va a ir modificando dependiendo del año. Si ha sido un año lluvioso, un año seco, si hubo calor o muchos factores que pueden incidir o las mismas enfermedades si pueden incidir en el mismo árbol. Bueno, ya ahí se puede notar un poco que va cambiando un poco el árbol. Bueno, continuamos por el tercer líder que estamos trabajando. Retiramos este gajo que va hacia adentro y estaba lesionado. Y aquí tenemos ramas pequeñas que pueden producir bien. La dejamos ahí para que no se haga muy largo. Muy bien, continuamos aquí. Aquí más o menos es un gajo que va por arriba. Lo pensaba dejar, pero vamos a retirarlo. Así le damos posibilidad a gajos que están mejor ubicados, pero un poco más abajo. Así no afectan nada. Y ahí lo vamos dejando. Se puede observar que va quedando bastante bien. Retiramos ese líder también. Digo, es el rebrote que estaba ahí. No. Bueno, retiramos ese chupón que iba hacia adentro. Y acá lo vamos dejando. Muy bien. Aquí sacamos este gajo. Y aquí. Se puede observar que estamos dejando un gajo con varias brindillas. Dejamos estas dos brindillas. Y aquí vamos a tener que bajar aquí porque es un brazo que va hacia adentro de la fila. Bueno, también retiramos ahí. La idea es siempre mantener lo que es la calidad del árbol. Ramas bien ubicadas. A veces las ramas no están bien ubicadas, pero son de excelente calidad. Y a veces no queda opción que dejarla. Por ejemplo, este gajo es un chupón que ha ido creciendo. Creció muy alto. En una ubicación que no nos permite utilizarlo de ninguna manera. O sea que simplemente se va a retirar. Porque en este caso, sí, no conviene dejarlo. Si hubiera estado en una posición mejor, sería fácilmente un buen reemplazo para algún líder desgastado. Retiramos. Por ejemplo, ahí está el chupón. Si este chupón se encontrara en una ubicación de 70 grados, más o menos que la idea de los árboles son 70 grados la ubicación. Si estuviera así, en este diseño, a ver si se puede observar. En ese diseño estaría muy bien para dejarlo. Solo se cortarían algunos los que van hacia adentro y lo demás se dejaría. Pero bueno, no fue el caso. O sea que simplemente se retira. Dejamos, mantenemos todavía al líder viejo. Y vemos que le podemos ir dejando. Acá, este gajo tiene buen potencial. Dejamos ese. Este. Aquí también. Siempre la idea es ir un poco más atrás. Lo más atrás que se pueda ir. Este, como va un poco derecho, lo retiramos. Y aquí, retiramos ese. Acá. Y acá. A ver. Vamos a ver si podemos retirar ese. La idea también es retirar algunos palos gruesos. Y acá, como hay una sobrecarga, reducimos ese. Ahí está. Dejamos. Ahí se pueden observar las ramas como van quedando. Y ahí ya hicimos un tercer líder. Muy bien. Continuamos para el cuarto líder. Digo. Lo normal es, a veces, que tengan pocos líderes. Pero este árbol tiene bastante. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Decidí, más o menos, podar algunos y más o menos estar filmando. Porque si no, se va a hacer muy largo el video. El árbol es bastante grande y se complica un poco. Digo. Se tendrá más burridor todavía que solo estar mirando nomás. Y bueno. Pues la idea es esa. Más o menos mostrar. Digo. Qué ramas hay que dejar. Digo. Para llegar a este punto de tener tanta cantidad de brindillas así. Muchas veces se hay que tomar medidas drásticas en lo que el tema de la poda. Una poda vigorosa. Se retira todo lo que es viejo. Tratar siempre de retirar lo más viejo posible. En este caso, siempre estoy bajando el árbol. Digo. Retirando ramas viejas. Por acá, por ejemplo, saqué un gajo que iba muy alto y tenía poca carga. Dejé este. A pesar que está un poco inclinado, bastante inclinado. Dejé para que suplante el líder. Aquí más o menos pasa lo mismo. Tengo un gajo que se va hacia arriba. Y pienso suplantarlo por este. Digo. O menos siempre se trata de lo mismo. Digo. De dejar mejores ramas. A ver. Con una mano a veces es un poco complicado. Y no romper ni gajo ni lastimarse uno mismo. Ahí se puede observar. Qué fácil fue. Digo. La idea es siempre lo mismo. De mantener un poco lo que es la forma del árbol. Retiramos gajos largos. Que podrían transformarse en chupones. Y aquí hacemos este tipo de poda. Lo sacamos. Lo sacamos grueso. Lo sacamos largo. Aquí por ejemplo reducimos. Vamos a reducir acá. Se mantiene un poco más corto. Este que de tablinilla larga. Esta. Esta para dejarle un poco que tire más la. El líder. Y ahí se puede apreciar. La calidad del líder. O menos que queda totalmente solo. Espectacular. Muy bien. Ya o menos. Mostrándole un poco de todo. Como les decía. Dardos como este. En un momento yo se los dejaba. Si no hay brindillas. De las cortitas como esta. Si no hay brindillas como estas. Que son impecables. Se dejan los dardos. Si no. Simplemente yo los estoy retirando en este momento. Porque no sería necesario. No sería necesario. Y eso aumenta el trabajo. Para el raleo. Exceso de flores. Tiene sus desventajas. Dejar esos dardos en este momento. Aquí vamos retocando. Por si pudimos retirar algo más. Ahí abajo retiramos ese. Pensaba que era una brindilla linda. Pero. Más o menos ya hay suficiente carga. Como para ir dejándole al árbol. Y ahí se puede observar. Después vendremos en la primavera. Y veremos la floración. Y se puede notar. La gran cantidad de flores que puede producir un árbol de estos. Con esta brindilla que uno le deja. Que uno a veces parece. Cuando uno ve el árbol podado. Y antes de podar. Uno. Pareciera que fuera un. Excesivo. La poda. El retiro de rama fue demasiado. Después cuando uno ve la floración. Ve cuando el fruto va cuajando. Ve la calidad de la fruta. Se da cuenta que la poda fue. Estuvo acertada. Puede variar en algún aspecto u otro. Pero la poda. Más o menos se mantiene bastante bien. Y bueno. Con eso. Más o menos estaríamos dejando este video. Agradezco a todos. Tal vez. Te digo gracias. Adiós. Adiós. Adiós.